El día que yo me muera, el día que yo me muera, la Argentina cerrará, la Argentina cerrará. Un vaso se pondrá en punto, un vaso se pondrá en punto, las botellas lograrán, las botellas lograrán. Yo solo traíme más cerveza, yo solo traíme más cerveza, que ahorita quiero tomar, que ahorita quiero tomar. Porque pienso en borrotearme, porque pienso en borrotearme, por el amor que ya se va, y la pena levantará. El día que yo me muera, el día que yo me muera, no tendré que encerrar, no tendré que encerrar. Escuchando mis canciones, escuchando mis canciones, suspirando vivirá, cuando yo la llorarán. Si algún día me llega la muerte, sé que nunca me harán que olvidar, las cantinas lo han de cerrar, no tendré que encerrar. Si algún día me llega la muerte, sé que nunca me harán que olvidar, las cantinas lo han de cerrar, no tendré que encerrar. Si algún día me llega la muerte, sé que nunca me harán que olvidar, las cantinas lo han de cerrar, no tendré que encerrar. Si algún día me llega la muerte, si algún día me harán que encerrar. Si algún día me llega la muerte, sé que nunca me harán que olvidar, las cantinas lo han de cerrar, no tendré que encerrar. A bailar todas las enteídas de Chota, Bamba Marca, Santa Cruz, Asimba Gali, esta muerte sin visitar. A bailar todos losches, de la muerte, sé que nunca me harán que olvidar, la muerte sin visitar.